Han pasado más de tres décadas desde que Honda lanzó la primera Africa Twin en Europa. El equilibrio entre potencia y peso estaban en el corazón de la moto original. Precisamente eso sigue siendo igual a día de hoy. Una moto agresiva y compacta, de exclusiva y atlética apariencia, un motor divertido y una parte de ciclo eficaz y confortable dan como resultado una moto polifacética moderna que ha ganado una enorme popularidad entre sus clientes aventureros. Su forma compacta de la carrocería, ideal para los road, un asiento estrecho, un manillar 22,5 milímetros más alto así como una parte de ciclo más ligera con una reducción de 5 kilogramos de peso proporcionan una posición más cómoda, más erguida y con un mayor control y precisión de la moto. Otro de los aspectos importantes es su tecnología avanzada. Una moto resistente y de alto rendimiento al alcance de tu mano. Una unidad de control de medición de seis ejes es la responsable de vigilar la seguridad a través de los diferentes modos de conducción, control de tracción, sistema anti-wheeling, ABS cornering y un avanzado cambio automático de última generación DCT. Una pantalla táctil TFT de 6,5 pulgadas a todo color incorpora conectividad Bluetooth así como los sistemas de conexión Android Auto y Apple CarPlay. Una amplia gama de colores, configuraciones y accesorios están disponibles en ambas versiones. Si deseas mayor información acerca de estos increíbles modelos no dudes en visitar tu concesionario más cercano de la red oficial de Honda Canarias.